...de la ciencia y no debemos tenerle miedo a eso. Por ejemplo, desde las matemáticas, ¿cómo apoyar las ventas? Cuatro, entonces la pendiente es igual a un cuarto, menos un cuarto. Va descendiente, porque como es negativo, en la vida real significa que van disminuyendo los ingresos o el capital o lo que estén intentando calcular en la recta. Por eso la pendiente es negativa. ¿Ustedes consideran que sí hay alguna relación con este tipo de aplicación? Sí, porque la especialidad del colegio se basa en ventas y servicios. Entonces, con esto ya sabemos que si nosotros vamos algún día a servir de vendedores, vamos a saber que si disminuimos el precio, la cantidad que se vende va a ser más. Este cambio me va a traer dedicación y de pronto sacrificar un poco más de mi tiempo a la institución. Entonces, eso aterra y atemoriza a cualquiera. Una de las grandes resistencias de los docentes es recibir actualización, tanto en lo técnico como en lo pedagógico. Y en las TIC, pues ahí hay un gran problema. Pero es que lo que yo no entiendo es por qué si yo tomo un indicador de cada logro, sí me da la opción de aceptable. El contexto ya nos está diciendo que usted puede pagar la luz, el agua, utilizando los medios informáticos desde su oficina. Si no sé hacer las cosas, hay que aprenderlas. Y la tecnología y el uso de las TIC en la pedagogía es muy necesaria. Pero cuando tomo los dos indicadores del mismo logro, no me da la opción de aceptable, sino de insuficiente. Ese ejercicio tiene que hacerle una institución educativa porque el muchacho cuando salga de la institución educativa, graduado con el SENA, va al mundo productivo, necesita manejar esa información, esos medios informáticos. Lo mismo, si va a la universidad, allí le van a exigir eso. Ah, y ahí sí me da la opción de no tenerle miedo a la incertidumbre. Llevo dos semanas con el consultorio abierto y no ha entrado nadie. ¿Qué pasará? Pero es que yo soy el mejor ontólogo del mundo. Mire mi diploma de Harvard. Soy el mejor ontólogo del mundo. ¿Cuál será el problema? Ventas. Necesito vender mi imagen. Vender mi imagen. Acreditarme. Eso es ventas. No, pues si no vende y quiebra, porque es una venta de carros. Y si no vende, pues entonces ahí sí, no levantes ni para pagar el arriendo. Una empresa que no venda, pues no es empresa. El primero es la presentación. Muy buenos días. Mi nombre es Julano de Tal. Muy buenos días. Muy buenos días. Nosotros queremos invitarlos a ustedes a la tienda artesanal estudiantil. Nuestra empresa se acomoda a las necesidades del cliente. Si ustedes me permiten, yo les doy mi tarjeta. Una demostración. Que sea más práctica en vez de larga. A un precio cómodo para que lo compren. No le den mucho tiempo de que espere un momento. Espere, traigo esto. Espere. Porque en ese espere, el cliente empieza a pensar peros. A decir, ay, ¿será que sí? Y todo lo que tenemos aquí es para las ventas. Es decir, todo lo que ustedes miran aquí es para que nuestros egresados, nuestros estudiantes vengan y tengan la oportunidad de ofrecerle al público de las ventas. Participación del cliente. Que no, no necesitamos. Hasta luego. No hay, no hay plata. No hay tiempo. No. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción del vendedor? Se va a ir llorando ya y no vuelvo. Tiene que mostrar firmeza, persistencia, actitud. Si usted ve que él es el de la plata, se le dedica a él. Si ve que ella es el de la plata, pues se le va a esa ella. ¿Sí? Al que vaya a pagar. Al que tome la decisión. Estos productos dependen de los vendedores. Si los vendedores son capaces de vender todos estos productos, estos productos se mueven a diario. Las herramientas se aprenden. Lo más importante que tiene que tener el vendedor, que ponen a vender, es la actitud. El cierre es lo más importante en la venta. ¿Sí? El cierre qué es? El cierre es hacer el contrato. Listo, hagamos un negocio. Yo le hago el recibo por 10 mil pesos en abono. Y apenas se tenga los otros 30 mil, se lo puede llevar. Aparte de eso, le estamos deschequeando un lindo llavero, que se lo entrego en sus manos, por abono y por hacerse cliente de nosotros. ¿Listo? Tan, tan, tan. Firme. Ya, la agarré de una. ¿Listo? Con 10 mil pesos la agarré. No se ponga a dejarle larga, larga. Sino entre más rápido la agarre mejor. La institución lo que está haciendo es formando personas con capacidades y competencias pertinentes para lo que esos empresarios necesitan. La propuesta o la oferta educativa de la institución educativa Los Pinos es pertinente porque va directamente a satisfacer una necesidad grande, que es la falta de oportunidades. Pues es pertinente porque le está dando respuesta al sector productivo y también le está dando respuesta a la necesidad económica del estudiante. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. El vendedor de maletín, de corbatica, que va y toca en las puertas, que va y toca en las empresas, ese es el que vende. El vendedor que hace billetes y que va y toca puertas. El que llega ahí, al que le sale callo en los dedos. Para mí un vendedor, para mí es un líder. El que da el primer golpe lo da bien durito y la institución educativa Los Pinos está posicionada para dar un buen golpe, sobre todo para mejorar la calidad de vida de estos muchachos. Dijo Sócrates y sólo sé que nada sé, sólo eso sé, y sólo sé que nada sé, dijo Sócrates.